Bueno, tripucuates y tripucuates, es momento de irnos con la sección de creatividad aquí en tu nave, en la nave recta. Vamos. Y llegamos a creatividad y me da muchísimo gusto saludar a la guapísima de mi queridísima amiga Arieta. Ari, ¿cómo estás? Ari, Ari, Ari. Ari, bueno, es que sigue, igual me dices, ¿cómo te llamas? Miguel. Ya no, ya capitán y todo eso, o tic-tac, pero que me digan Miguel. No, Ari, dejémoslo en Ari. Así es, quiero a mi mamá y a mi papá también le dicen, ay, señora tic-tac, señor, y mi papá, no, no digan eso. Se estresa. Se estresa, pero bueno, ya estamos. Oigan, miren, nada más y nada menos que hacer un, este ya es pescado, ¿verdad? Ya, ya es pescado. Ya no es pez porque estaría en el lado. Sí, es pescado. Un pescado, oye, qué padres están, súper creativos. ¿Y qué tal? ¿Mucho trabajo para hacerlo? ¿No? ¿Te acuerdas que ya hicimos uno? Ya hicimos otro. Le doblamos las, ahora sí, como que las espinitas. Así es, así es. Pues es más o menos, lleva el mismo, la misma temática. Ok. Y este, desprende de un cuadrado, pero nada más que este se corta en el centro. En el centro, claro. Y se une por las orillas para poder hacer hueco aquí. Órale, mira qué padre está. Imagínense ahora para la escuela, podemos colgar algunos pececitos por allá. Pero, nada de bienvenida. Está padre, bienvenida. A ver, ¿qué se tiene que hacer? Hoja blanca. Hoja blanca, hoja de color. Sí, de preferencia. Bueno. De color, hoja de tamaño carta. O si no, un cuadro exacto. Un cuadro exacto. De cualquier papel. Ok, perfecto. Un cuadro exacto. Pues vamos a sacar el cuadro. Ok, y es muy fácil, ya nos has enseñado, mi querida Ari, que nada más lo tenemos que doblar así. Y ya secamos el cuadrado. Y le vamos a cortar el exceso. Ok. Ok, que después el exceso nos sirve. Ay, bolero. Eso pasa en los programas en vivo. Siempre nos pasa algo, algo tiene que pasar. Si no se riega el resistor. Sí. No me digas, no quiero ver esa mesa, cómo quedó. Sí, pero bueno, es parte de, es parte del show. Sí. Y ya cortando. Quitamos el exceso. Perfecto. Pero nos va a servir toda la hoja, ¿verdad? Ok. Como siempre. Y si no, de los pedacitos que tengamos, de esos mismos vamos a ocupar ya. ¿Podemos hacer pececitos más pequeños? Sí. La base es un cuadrado. Un cuadrado. Ok. Entonces, a ese cuadrado nos podemos guiar y pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Yo creo que reprobé primero de preescolar, pero bueno, ahí estoy. Sale, ya está. Regresaremos al capitán, a ti era uno. Ok, ahí está el cuadrado. Entonces, ahora vamos a marcar al centro. Perfecto. Ah, ya le vi la forma. Ah, ok, ok. Exacto. Listo, ok. Como un tipo papalote. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué va? Ah, miren. Ahí está, ahí más o menos, ¿no? Ahí va. Ahí va. Luego. Ahora lo que vamos a hacer es, esto es para marcar y poder doblar. Ok. Pero nos vamos a ir a nuestro triángulo principal. Ok. Y aquí es donde vamos a cortar. Ok. En este. No pasarnos de la línea. No. No pasarnos de la línea, ok. Es de nuestro línea. Es de nuestro línea. Ok. Mira qué padre, porque al final de cuentas, pues ya cada uno. Y sí, lo pueden hacer más pequeños. Ah, sí. Más chiquitos. Más chiquitos. Vamos a ver si nos sale. Al gusto del cliente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya de ahí. Y de las tijeras también. Sí. Creo que traje unas muy chiquitas. Sí. Oye, este, también las podemos, ay, no, en las tijeras ahí podemos utilizar de las que tienen, este. Figuras. Figuras, ¿no? Sí. Ok. Esa que tiene figuras, también de esa podemos ocupar. Para las maestras que nos están viendo, a ver, ¿vas a utilizar en las tijeras? No, no, no. Ok. Sale. Vamos a pegar los dos triángulos que nos quedaron a los extremos. Ok. Los vamos a pegar. Perfecto. También, si nos están viendo en este momento maestras de preescolar, sería padre que ellas también pudieran hacerla. Y, este, para sus alumnos, ¿no? Y que cada pececito tenga el nombre del alumno, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿hasta aquí está bien o más? Ok. Luego ya no sé qué más. Ah, estas, ¿no? Sí. Las vamos a pegar. Ok. Ok. Sale. Bueno, ya estamos pegando. Vamos a quitarle esta punta. Ok. Que es la que va a ser la cara, la camisita del pescado. Ok. Se la arredondeamos, ¿verdad? Ok. Y... Chaca, chacán. Creo que mi triángulo no quiso pegar con el resistor. Nos faltó el que tiramos ese día. El que tiramos ese día. Ese me hizo falta. Ok, ok. Bueno. Y de ahí... Y aquí quedó. Ya que quedó el... Y vamos a hacer la parte de abajo de la boca. Ah, ok. Esta parte de acá. Ah, perfecto. Con lo que sobró, ¿no? Con lo que sobró. Sí, con lo que sobró y la estoy haciendo a la boca verde. Sí. Ya la regué. Mira, ya parece un pez... Parece un corazón. No, ¿qué hiciste? No. Es que... ¿Cómo era? ¿Ya ven tripucuates? Ah, ok. Bueno, pero siempre es bueno tener una maestra que nos saca del apuro. Ahí está. Y... Listo, ya está. Ahora sí, entonces... Y le podemos hacer con otro color también. Ok. ¿Un pedacito nada más? Sí, es como lo que entre acá. Ah, ok. Perfecto. Listo. Y vamos a hacer una onda. Onda. Ok. ¿Listo? Y la cortas. ¿Me la cortas? Sí. Y entonces... Bueno. Y a lo mejor también lo importante aquí es que mamá o papá pueden tener algo de retazos de hojas, ¿verdad? Sí, como lo que hemos dicho siempre. O sea, no siempre es exactamente la hoja de color nueva. Ajá. Sino los retazos que tenemos de periódicos, de revistas, de cuentos. Y ya lo ponemos acá. Ahí está. Ok. Ya está. Eso. Ahí va. Ahí va. Y le tengo que hacer más así como el cuerpo... Sí, que se abramos. Sí, que se abran más. Ok. Ahí está. Eso. Y luego... Los ojitos. Pueden ser ojitos movibles. Ah, ok. O sea, los podemos dibujar. Ojitos dibujados. Ok, perfecto. Vientos surrecanados. Y... Ah, faltan las aletas. Las aletas. Y la cola. Vientos. Ok. Oigan, qué padre. Fíjate, está interesante eso. Y pues, bueno... Creo que ahora nos pusimos demasiado trabajo. Nos pusimos demasiado trabajo, pero no importa. De eso se trata. Ya vi que tú quieres hacer como una langosta, porque lo estás haciendo rojo, pero bueno. Yo quiero... El corazón, ¿cómo se hace? La mitad, un cuadrado. Y ya... A la mitad. Y como le hice... Exactamente, como le habías hecho a la cabeza del pez. Ok, ya está. Bien, surrecanados. Sí. Y este le... Ok, perfecto. Tienes un corazón. Guau. Ahí está. Ahí está. Y esa es la cola. Vientos surrecanados. Vamos, vamos. Ahí vamos. Ahí lo llevamos. Bueno, el tuyo sí va apareciendo. El mío como que le faltó más, como que abrirse un poquito más, pero... A lo mejor es cortar un poquito más hacia la... Creo que te quedaste un poco corto acá. Ah, es que... O sea, no llegar hasta el doblez. Para que realmente abra... Ah, ok. Chequen ese dato. Ese es importante. Y de ahí las... Las aletas. Las aletas. Igual. Otro pedacito, otro... Un pedacito, nada más. Un cuadrito. Ok. Y más corto. Nada más un pedacito, ¿verdad? Sí. Oye, es el tamaño que quieran. Si quieren ponerle dobles o quieren ponerle una nada más. Ok. Pues ya. Y estas son como hojas, ¿verdad? Ajá. Como una hojita. Ok. Ahí está. Vientos huracanados. ¿Vamos a lo más? Pues sí, pero tú tienes más práctica que yo, entonces... Bueno, ahí está. Medio que chuecas, pero bueno, ahí sale. Y luego estas se ponen acá. Sí. Esta una... Media corta quedó, pero bueno. Bueno, la primera vez que estoy haciendo un pececito. Ahí está. Y... Ah, y los ojos, porque con eso es lo peor. Raro. Pero bueno. Y listo. Miren, vean, tripucuates y tripucuatas. De eso se trata de utilizar la creatividad. Y lo podemos poner también en nuestra recámara. Podemos hacer un móvil con pececitos. Bueno, este quedó medio tieso porque no corté correctamente, pero... La idea es esta, ¿no? Ahí va. Lo hicimos en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, que se tomen su tiempo, las niñas y los niños. Vean. Pues ahí está. Oye, Ari, pues muchísimas gracias. Qué padre, de verdad. Yo creo que este está... Está más delgadito. Más delgado. Se abrió más, ¿no? Se abrió más. Oye, está padre. Porque es más delgadito la... Y pueden hacer como diferentes figuras. Aquí le pueden doblar, se me ocurre, y ponerlo como un tipo tiburón, una cosa así. Y esto podría ser una... Una langosta. Una langosta, le hacen ahí. Está padre, ¿no? De eso se trata, de utilizar la creatividad. Y, pues, bueno, que cada uno de ellos hagan su propio... Su propio pez. Su propio pez. A lo mejor se me ocurren unas de hojas negras, como una horca, como una ballena, una cosa así. Estaría padre, ¿no? O a lo mejor puede ser ya no cortada, para poder hacer la ballena. Ok. Ya no cortar esto, pero sí hacer todo lo demás. Lo demás y ya... Y a lo mejor en lugar de pegarle la aleta acá abajo, se la pegamos hasta los lados. Perfecto. Y ya es diferente. Me parece perfecto. Ari, muchísimas gracias. Gracias por venir, de verdad, enseñarnos... Desestresarse un ratito. Sí, mira, interesante. Y lo más importante es que lo podemos hacer en casa, tripucuates y tripucuatas. Gracias, Ari. Gracias, amigo. Te esperamos la próxima semana con mucho gusto y, además, con más cosas creativas. Vamos a ver qué hacemos. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de TikTak. Vamos. ¡Vamos!